Una canción que destrozar. Una canción que destrozar. No lleva marcas y entre hojas la persiguen niños. Desconfiado en esta estampa un perro ladra. El precio de andar mirando. Dos ojos buscan un sparring que aguante el tipo. Tras los combates que han perdido aún resisten vivos. Atrás la plaza hacia el mar una sombra sin testigos. El precio de andar buscando. Desconocerse de verdad. Atar la cuerda y no apretar. Llorar con ella de alegría. Usar su aire al respirar. Y regalarle de verdad. Una caricia que guardaba. Tiene amigos la familia. Una vida y un camino. Sonríe a menudo. No aconseja y es tranquilo. Las calles son televisión. Viven los libros. El precio de andar pensando. Se ha preparado a fuego lento para andar entre los tramos. Derramas secas en los vasos que le quedan de destino. No tiene prisa ni ambición. Solo le queda una canción. El precio de aguardar. Desconocerse de verdad. Atar la cuerda y no apretar. Llorar con ella de alegría. Usar su aire al respirar. Y regalarle de verdad. Una caricia que guardaba. Hay una línea entre dos puntos. Una opción en todo el mar. Hay una aguja en un pajar. Y una frontera sin sus muros. Hay una nave del futuro. Que ahora empieza a despegar. Hay unas ganas de empezar. Sin prisa descubrir el mundo. Hay unos besos que entregar. Unas palabras que cantar. Y una canción que destrozar. El precio de querer. El precio de querer. Desconocerse de verdad. Atar la cuerda y no apretar. Llorar con ella de alegría. Usar su aire al respirar. Y regalarle de verdad. Y regalarle de verdad. Una caricia que guardaba. Fantasmas a los que espantar. Cien mil historias que volver a contar. Como si fueran nuevas otra vez. Y esta canción que destrozar. Y otra canción que comenzar. Cuando el azar nos ponga enfrente. Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh!